¡Hey yo! ¿Listos para azar? Estamos en la playa, pero no en cualquier playa, una de las playas más lindas de todo México. Majahual Quintana Roo, papá, Majahual Quintana Roo, ¡qué bello es! ¡Lo amo! Y todo eso gracias a nuestros amigos de Casa Majahual que nos permitieron estar el día de hoy aquí. Y hoy tenemos una receta súper especial, grandiosa, excelente y exquisita, la chulada de langosta. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es checar la temperatura del fuego. Está un fuego muy alto, entonces es momento para poner las verduras. Vamos a hacer un complemento muy especial. Vamos a poner unos tomates, unos pimientos y, por supuesto, chiles habaneros. Dos, 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 sí. Probando. En lo que los vegetales están tatemando, vamos a hacer el segundo complemento. Vamos a hacer unas papitas fritas. Lo primero que vamos a hacer va a ser cortarlas rodajitas como chips más o menos, pero un poquito más gruesas. ¿Ok? Toda nuestra papita. Vamos a sacar el asado, ¿ok? Ay, se me cayó una. Acá tengo una sartén bien caliente. Ya tiene aceite. Desde hace rato la estoy calentando. Entonces lo que vamos a hacer va a ser poner nuestras papitas. ¿Ok? Vean qué bonito van burbujeando. Va a ser el acompañamiento perfecto para nuestras langostas. ¡Ah, qué mágico! Miren esta chulada de bichos que tengo acá. Dos langostotas. O sea, véanlas nada más. Lo que vamos a hacer con estas bellezas, las vamos a poner directamente a la parrilla, pero del lado del cascarón. Si la carne toca un poco la parrilla, no hay ningún problema. No pasa nada. Pero lo importante es que al principio las pongamos así directamente a la parrilla y al asado. Damos las fotitos. En lo que todo está en la parrilla, vamos a acompañar nuestra langosta con la clásica mantequilla, pero con un toque un poquito diferente. Vamos a ponerle ajito, ajito y un poco de chile molido. Vamos a darle un toque especial el día de hoy. Entonces lo que tengo acá son cuatro dientes de ajo. Lo que vamos a... Lo vamos a pelar. Los vamos a cortar así, muy finito, chiquitito. Como les digo siempre, nada profesional. Al fin y al cabo nada más es para darle un poquito de sabor y no va a ser para que nosotros estemos masticando. Agarrar un poco de nuestra mantequilla. Acá ya está un poco derretida, mejor aún. Y la vamos a poner directamente sobre nuestras langostas. ¿Ok? Así, tal cual. La vamos a... La vamos a untar sobre nuestras langostas para que vayan agarrando ese sabor. Y reservamos un poco para el final. Y lo que vamos a hacer con el ajo que ya tenemos, lo vamos a espolvorear en la parte de arriba de nuestras langostas. Para que mientras estas se vayan cocinando, la mantequilla se vaya derritiendo y el ajo vaya soltando su sabor. Y aparte de eso, vamos a espolvorearlas con un poco de chile quebrado. Así nada más un tantito, un toquecito picoso. ¿Ok? Y eso dejamos que se siga cocinando. Ya saqué los chiles habaneros del asador. Lo que vamos a hacer, les vamos a poner un poco de sal. Les vamos a quitar el rabito, por supuesto, para que no nos estorba el momento de masticar. Y vamos a cortar un limón. Busquen que sean limones que tengan jugo, por favor. Gracias. No, hombre, no tiene nada. Molcajeteamos. Lo espacimos todo. Así bien revueltito, para que quede muy picoso. Se le va a dar a nuestra langosta un toque muy singular. Un toque picoso, un toque ácido, pero buenísimo. Ojo, obviamente, con medida, dependiendo cuánto chile tome. Coman. Esta, señora, está... Está arruinado el video. Gracias. Nos vamos a dar cuenta que cuando vayan teniendo esta tonalidad rojiza, ¿ok? Eso quiere decir que ya es momento de voltearlas. Entonces, lo que vamos a hacer, les vamos a dar una vueltecita y la vamos a poner por de boca abajo. En este caso, como está muy gruesa, así que darle su tiempecita de cocción. Hola, buenas tardes. Nuestra langosta ya está casi lista. Nada más para terminarla, vamos a agarrarla y la vamos a poner en papel aluminio. Ojo, está muy caliente. Y la dejamos acá. Unos cinco minutitos y ya estamos listos para comer. Terminamos, terminamos esta rica... Manjar digno de las bellas playas de Mahahual. Langosta, verduritas, tatemadas, aguacatito, chilabanero, papitas fritas. Todo un majar, exquisito. Pero lo más importante, vamos a probarlo. Un pequeño corte a los costados, ¿ok? Así, para que nosotros con las manos la podamos... Ahora, como quien dice... Vean esta chulada. Vean esta carnita. Vean esta carnita blanquita, suavecita, jugosa. Con nuestra salsita, muy bien. Un poquito de nuestro chile habanero. Y, con su permiso, para adentro. Animes a hacer esta receta. De verdad, muy fácil, muy rápida y muy deliciosa. Todo esto me costó aproximadamente 500 pesos. Así de rico, así de fácil, así de sencillo. Tú también lo puedes hacer, siempre y cuando cocines como quieras. Esto es Al Estilo George y nos vemos la próxima semana. ¡Saludos a todos! Al Estilo George y nos vemos la próxima semana. Gracias.